abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo conductores irresponsables ¿cómo pueden atropellar a alguien y huir tan tranquilamente? perdóname Fabián, pero ha sido una noticia terrible todavía no puedo creerlo justo ahora que tenía tantos planes que por fin iba a ser feliz no es justo, no es justo entiendo tu dolor y tu frustración yo me siento igual el doctor Robles fue para mí más que un maestro era mi amigo mi consejero casi casi un padre siempre aconsejándome, alentándome me va a hacer tanta falta tanta María del Carmen ay, comandante, ¿cómo estás? gracias a Dios, muy bien ay, qué gusto pero tú, ¿qué andas haciendo acá por Villahermosa? voy a la universidad es que estoy estudiando veterinaria oye, ¿ne eres? hace muchísimo que no la veo bueno, ella está muy bien está estudiando ay, qué bueno ¿y cómo están todos por la hacienda? supongo que bien lo que pasa es que ya no vivo ahí ahora estoy viviendo con mi mamá en su casa entonces no saben la noticia ¿noticia? ¿cuál noticia? bueno, es que el doctor Robles ¿qué? ¿qué le pasó al doctor Robles? anoche falleció ¿lo atropellaron? no no no, no, no no me diga eso no, no no, ¿cómo, cómo? ¿cómo atropellaron? ¿y mi madrina? ¿ya lo sabe mi madrina? no lo sé yo apenas voy al hospital ¿quieres ir conmigo? sí, sí, sí ¿pero cómo? ¿cómo que se murió? no, no puede estar muerto ¿cómo puede estar muerta el doctor Robles no me diga eso? abrázame muy fuerte amor manténme así a tu lado abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Cristina afuera está tu mamá con Candelaria y Vicenta pero quise entrar yo solo porque es necesario que hablemos. ¿Sobre qué? Es algo muy delicado. Y tomando en cuenta que acabas de salir de una crisis nerviosa, es necesario que me escuches lo más tranquila que puedas. Carlos Manuel, lo siento tanto. Tanto de verdad. Abráceme muy fuerte. Gracias. Déjate de sutilezas, Federico, que no te quedaré. ¿Qué es lo que quieres decirme? Solo una cosa, Cristina. Tu adorable doctor Robles, el padre del hijo que esperas, murió anoche. Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Tengo que empezar a prepararme. Pronto va a llegar la noticia de la muerte de mi querido Robles. Y tengo que estar lista para representar mi papel de viuda sufrida. ¡Mientes! ¡Mientes! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me acaban de avisar. Parece que murió atropellado. ¡No, no, no! ¡Ángel Luis! ¡Ángel Luis! ¡No puede ser! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué gritas? ¡No! ¡Niña, por amor de Dios! ¡No, niña! ¿Por qué lloras, niña? ¡Por favor, hija, contéstame! ¿Qué te pasa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pederico! ¡Dice que Ángel Luis está muerto! ¡Dios mío! ¡Está muerto! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Mamá! ¡Mamá, dime que no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ángel Luis, que no! ¡Ángel Luis! Salí corriendo hacia acá en cuanto me enteré. ¿En dónde está el cuerpo, muchacho? No tardan en llevarlo a la funeraria. ¿Y ya lo sabe mi madrina? No, no lo creo. No quise decirle nada después de la crisis nerviosa que sufrió. ¿Está enferma mi madrina? Bueno, está mejor. Está aquí internada. ¡Ay! ¡Ay! Pobre de mi madrina. Le va a afectar muchísimo la noticia. Bueno, pues, yo voy a la funeraria. Nosotros no nos vamos con usted. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Los alcanzo más tarde. Quiero cambiarme. Está bien. Vamos. Hija, tienes que hacer un esfuerzo. Puede hacerte daño. ¡Mamá, no puede ser! ¡No me resigno! ¡No lo acepto, mamá! Voy a llamar a la enfermera para que te dé un calmante. ¡Mamá, por favor, hija! ¡No! ¡Mamá, yo quiero estar con Ángel Luis! ¡Por favor, llévame con él! ¡Pero es que no me llévanme! ¿Qué puede hacer daño? ¡No! ¡No me importa, mamá! ¡Yo quiero estar con Ángel Luis! ¡Llevo estar con él! ¡Pero, hija! ¡No, por favor, mamá! ¡No me niegues lo que te pido! ¡Quiero estar con él, aunque sea por última vez! ¡Llévame, mamá! Cuando me lo dijeron, no lo podía creer. Y pensar que me operó gratis. ¿Quién lo habrá atropellado? Pues, ¿quién haya sido? ¡Qué poca manera, cara! Mira que atropellarlo y largarse así sin ni siquiera pararse, auxiliarlo. A lo mejor estaba vivo todavía, caray. Pobre doctorcito. ¿Qué manera más gacha de pasar al otro mundo? Que Dios lo tenga en su gloria. Ojalá que el que lo atropelló sea chicar en el infierno. ¿Para qué en el infierno? ¿Que lo paguen esta vida? Sí, Cacilda tiene razón. Ojalá y se pudra tu litito. No tendrás nada que ver con esto, Federico. No te entiendo. Ay, si me entiendes. No habrás sido tú el que mató anoche a Raúl, ¿eh? No, no, no. No se te ocurra repetir esa estupidez. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí, abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Hola, hermanita. ¿Qué quieres, Damiano? ¿Qué manera de contestar? Déjate de estupideces y dime, ¿para qué llamaste? Para darte una noticia fatal. Ángel Luis, el hombre del que has estado siempre enamorada, murió anoche. No, no puede ser. Me estás mintiendo. ¿Crees que sería capaz de jugar con algo tan serio? Sobre todo sabiendo el impacto que te causaría. Te creo capaz de todo con tal de atormentarme. Si no me crees allá tú. Lástima que no vas a poder presentarte en el velorio. No puedes ser, ¿no? No, Ángel Luis, no. Ángel Luis. Tú no. Tú no. Y tan buena gente, el doctor Robles. Tanto que nos ayudó a todos. Fíjate, una vez tuvimos una epidemia y él se ofreció como voluntario para echarnos la mano. Nunca voy a olvidar ese gesto de bondad. Que sea de cada quien. Nunca ha descuidado a sus enfermos. Va a estar difícil que alguien dirija el hospital de Villahermosa tan bien como él, ¿no? Y sobre todo que sepa ganarse el cariño de sus pacientes y de sus compañeros. Sí. Tendremos que organizarle sus rosarios. Esto le va a afectar mucho a mi madrina. Ella ya estaba decidida a divorciarse de don Federico para casarse con el doctor Robles. Lo sé. Y tú misma varias veces despreciaste al doctor Robles en el hospital. Es que no le perdonaba que se hubiera interpuesto entre el matrimonio de mi madrina y de don Federico. Claro que ahora no soy yo quien debe perdonarle nada. Él ya fue juzgado y... de cualquier manera jamás le hubiera deseado algo así. Lo sé. Acabas de llegar tu madrina. Vine con doña Consuelo y Vicenta. Hija. Hija. Vete, Cristina. Mejor venía el primer. Hija. No vas a ir con tu madrina. No. No, ahora no sabría qué decirle. Siento, hija. Hija, no debiste haber venido. Necesitaba estar cerca de él. Tampoco tienes que ponerte tan agresivo conmigo. Yo solo hice una pregunta. Pues que no se te ocurra volver a preguntarme esa estupidez ni tampoco comentarlo. Yo no tuve nada que ver con la muerte del doctor Robles. Que te quede muy claro. Está bien, está bien. Ya entendí. Qué incomodidad. No sé cómo aguantas esto. ¿Vas a ir a el velorio? Por supuesto que no. Pues yo que tú iría. Sobre todo para no despertar sospechas. Bien, dicen por ahí que el que nada debe, nada teme. ¿Señora? Nicolás. ¿Me vas a acompañar? Estoy a sus órdenes, señora Dambiana. Saldremos de la ciudad. Ha ocurrido algo que requiere mi presencia y... No quiero ir sola. No se preocupe, señora. Yo estaré a su lado en todo momento. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca amor es un te quiero, te quiero Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor